Un día la esclavitud tendrá que terminar, entonces no habrán hombres que maltraten y pisoteen a sus semejantes sin importar el color de la piel. El grupo dramático Nino Moncada de Radio Cadena Agramonte presenta Mariana Año del Señor de 1815 Yo, don José Antonio Díaz Llobet, cura rector por su majestad del Sagrario de la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad de Santiago de Cuba En la auxiliar de Santo Tomás Apóstol, bautisé, puse óleo crisma y por nombre Mariana A una niña que nació el 12 de julio Ica legítima de José Grajales y Teresa Cuello Fueron padrinos José Romualdo de los Reyes y Francis Caposo Todos, pardos y libres, quienes quedaron advertidos Ten presencia espiritual contraído Y para que conste lo firma Hija de padre dominicano y madre santiaguera Crece Mariana Grajales Cuello, al igual que sus hermanos Entre la ciudad y el campo del oriente cubano Con sus tierras bañadas por los ríos que transitan las riberas En busca de la costa sur Son tiempos de explotación económica De diferencias sociales Esclavitud Y negros apalencados Escapados al campo Para ponerse a salvo Del látigo al que lo somete el amo blanco Mamá No puedes dormir, hija Tengo miedo Cierra los ojos Y piensa en algo bonito, Mariana No puedo Oigo los gritos que vienen del presidio Son los cimarrones que los rancheadores rastrean por esos montes Vámonos a otro lugar Aquí el terreno es fértil Y nos permite vivir de la siembra ¿Qué les hacen, mamá? Los castigan porque huyen para ser libres ¿Es pecado querer la libertad? No Nunca pienses eso, hija mía No hay un bien más preciado Ven, hijita, ven Cierra los ojos, Mariana Si nace libre la hormiga La vivijagua y el grillo Sin cuestiones de bolsillo Ni español que los persiga Santiago de Cuba Año 1831 Dichoso los ojos que la ven, Mariana De compra por el pueblo ¿Cómo estás, señor Rehueyferos? Puede llamarme Fructuoso ¿Por qué lo haría? ¿No es usted mi pariente? Ni siquiera un amigo cercano Apenas nos conocemos de pasada Como suele decirse Perdone si lo ofendí Yo no soy como las demás No se confunda Que no es como las demás Se ve a simple vista Usted tiene porte Modales Imposible dejar de admirarla Es un requiebro, señor ¿Y si lo fuera? Pues, mientras no me falte Entonces, tómelo como tal Mariana, que apenas arriba A los 16 años Lo observa sin manifestar La turbación que la invade A pesar de su origen humilde Ha sido criada en los más férreos valores Que incluyen el recato Que caracteriza a las mujeres De su época No es la primera vez Que repara en Fructuoso Rehueyferos Pardo libre como ella Que arriba la treintena Y es propietario De una finca cercana Al río Guaninicún En la localidad del Cristo A mí me gustaría visitarla Señor Rehueyferos Con el consentimiento De sus padres Por supuesto Pues Hable con ellos Ahora Si me disculpa Iré esta misma noche Usted sabrá Espere, Mariana Es un sí Ni siquiera volteé a mirarme Caramba Esta muchacha tiene carácter Te noto preocupada Hija Fructuoso quiere casarse Cuanto antes Ya oyó su conversación Con papá ¿Y tú lo quieres? Quiero Claro Es un buen hombre Respetuoso Trabajador Pero El matrimonio Me da un poco de miedo Hija No creas que No tuve mis dudas Cuando tu padre Empezó a cortejarme ¿No estaba enamorada? Por supuesto Pero él venía Con su familia De Santo Domingo Y aunque era pobre Como yo Traía sus costumbres Cosas que aprendió De los haitianos Y los franceses Sin embargo Nos entendimos bien Nos casamos Luego vinieron los hijos Y hasta el sol de hoy Seré una buena esposa Ya lo creo Porque tienes todas las condiciones Ningún hombre podría pedir más El 21 de marzo De 1831 Luego de un breve noviazgo Mediante ceremonia religiosa Celebrada en la Santiagoera Parroquia De Santo Tomás Apóstol La pareja Se une legalmente Sobrevienen años De paz y concordia Para el matrimonio Que asiste feliz A la llegada De sus hijos Todos varones No imagina Mariana Que en menos de una década El destino Ha de asestarle El primer golpe De su vida Aún no lo entiendo Padre Fructuoso Era un hombre fuerte Saludable Su muerte Fue inesperada Y muy injusta No te enfades Con la vida Hija mía Tienes que sobrellevar La videz Y para serlo Necesitas Mucha resignación Hay días En que se me hace Muy difícil Padre Te comprendo A la casa de Dios Tendrás siempre abiertas Sus puertas Para brindarte consuelo No es consuelo Lo que necesito En verdad Padre Sino fuerzas Para sacar mis muchachos Adelante El Señor Te ayudará A buscar esa fortaleza En ti misma Eres joven todavía Y serás capaz De señalarles A tus hijos El camino correcto Criándolos con rigor Tal como hicieron Tus padres contigo Con rigor Disciplina Y sobre todo Con dignidad Tienes razón Encontraré las fuerzas Para continuar viviendo Para levantarme De la desgracia Y luchar por mi familia Actuaron en el capítulo 1 Como Mariana Magdalis Alonso Fructuoso Armando Ronquillo Cura José Raúl Martínez Y Teresa Osmaida Camacho Equipo técnico y de realización Guión Lourdes Margarita Barreiro Asesora Janet La Bastida Bautista Musicalización y sonidos Ana Elvira Ávila Grabación Dariel Cárdenas Guardado Efectos de estudio Eddie Vázquez Mayo Dirección General María Isabel Colmenares Narrándoles Arelis Esteves Steven Lourdes Margarita Barreiro 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 Lourdes Margarita Barreiro